de la crema, bueno ahí está, te regreso su crema, Ari ni le hacía falta qué bueno que se lo regresó a Ari para decirle mira brother, si tanto estás llorando por una crema de 2000 dólares hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos luego de que Ariadna decidiera regresarle la crema a Lupillo Rome no duda en defender a la ex reina de belleza colombiana recordemos que en la más reciente gala de la casa de los famosos Ariadna le envió una carta donde le expresaba a Lupillo Rivera lo que sentía con respecto a la crema que al parecer le había regalado durante la gala de la casa de los famosos la colombiana reveló sentirse aliviada luego de devolver la crema de la discordia pues según enfatizó jamás nadie le había pedido nada que le hayan regalado en la carta Ariadna expresó que no sabía que le hiciera tanta falta esa crema a Lupillo y que a pesar de que se la intentó regresar en dos veces Lupillo le contestó que no mencionando además que nunca la utilizó y finalizando su mensaje pidiéndole que le dijera tanto a Rome como Maripilli que los quiere y los extraña es por ello que Rome no dudó en salir a defender a su ex compañera de equipo mencionando que Ariadna ni siquiera necesita la crema y que Lupillo se vio muy mal al hacer este tipo de acciones pues en realidad lo que se regala ya no se pide de regreso y es que algo que generó mucha polémica y críticas hacia el cantante es que Lupillo había estado hablando del tema con otros habitantes lo que había generado burlas y comentarios en contra del cantante en redes sociales y como era de esperarse la devolución de la crema generó reacciones pues algunos usuarios criticaron fuertemente a Lupillo por hablar tanto del tema mientras que otros simplemente elogiaron a Ariadna por su gesto pues con esto demostró que es una mujer con clase pero bueno déjame conocer tu opinión sobre este tema entre Ariadna y Lupillo suscríbete al canal y te espero en un siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!